En el año 2019-2021, a través de recursos provenientes de la reestructuración de la deuda, se inició la construcción o ampliación y equipamiento de siete unidades médicas. ¿Cuál fue la inversión total para la construcción o ampliación y equipamiento de estas siete unidades médicas? Y si no se verá afectada esta inversión debido a la pandemia y a los problemas y recortes presupuestales que va a tener nuestro estado en el presupuesto del próximo año. Esa es una pregunta. Y otra, en relación con otros servicios de telesalud, se realizaron 229 teleconsultas de ginecocetricia, 151 de pediatría y 137 de psiquiatría, y 376 de ortopedia, cirugía oncológica, medicina interna y otras especialidades. Nos puede explicar cómo funciona la teleconsulta y en qué municipio se realizó. Y la otra, la tercera pregunta sería, en materia de recursos humanos para suplir al personal vulnerable de primer y segundo nivel, se contrataron 70 médicos generales, 35 médicos especialistas, 496 de enfermería, 80 paramédicos y 139 de la rama afín, siendo un total de 820 personas contratadas con una inversión estatal de 24 millones de pesos. ¿Por cuánto tiempo se contrató este personal? ¿Y qué pasó con el personal vulnerable al que se quería regresar a laborar? Usted aquí nos mencionó la comparecencia pasada. Y decirle que anoche hice una consulta en mis redes sociales, una consulta popular, le pregunté a la gente que yo represento que qué estaba pasando acerca de la salud, que cómo veían el sistema de salud en Ciudad Juárez, aproximadamente 50 o 80 personas, dicen que no hay medicamento en Michi Sal. Dicen que en pensiones civiles ni siquiera contestan en las cuatro líneas que están disponibles para consulta médica. Y dicen que no hay quimioterapia para niños, no hay medicamento para cáncer en el hospital infantil, que el medicamento ciclofosfamida, que es para niños con cáncer, no está siendo proveído a los padres de familia. Y preguntarle qué va a ser ya Secretario de Salud, qué va a ser ya, qué medidas colectivas implementará la Secretaría de Salud ante el rebrote del coronavirus en Ciudad Juárez y la pérdida de tantas vidas humanas. ¿Cuánto se ha invertido en la prevención? ¿A qué colonias ha ido la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez a proporcionar cubrebocas, a proporcionar gel antibacterial? ¿Cuántas veces ha ido a volantear o a llevar alguna medida preventiva para decirle a la ciudadanía cuáles son las medidas de salud que deben de implementarse? Porque ahorita en este tiempo todavía hay gente que no sabe que regresamos al semáforo a naranjado en Ciudad Juárez y la gente de Ciudad Juárez dice yo prefiero comer que comprar un cubrebocas, me estoy muriendo de hambre y a mí no me han proporcionado un cubrebocas y se mantiene el gobierno diciendo que tiene una partida especial y que ha comprado cubrebocas pero que solamente en sus casas los tienen para sus familiares. Eso es lo que dice la gente de Ciudad Juárez. Secretario, yo no le vengo a decir que yo hago consultas con la ciudadanía que está siendo afectada y por medio de mí traigo esta voz aquí al Congreso para que usted les explique porque ellos ahorita están viendo las redes sociales para que sepan lo que usted dice porque luego yo puedo decirles una cosa pero a mí no me van a creer porque no creen lo que ustedes dicen. Ellos piensan que ustedes están haciendo un trabajo eficaz pero pues allá afuera hacen otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No necesito cumplir la primera pregunta. Secretario, tiene la palabra hasta por diez minutos. ¿No más? No, señora. No le vamos a dar mucho tiempo. No sé qué. Gracias. Si usted me disculpa, me parece que el tema amerita. Entonces voy a tratar de resumir porque si revisamos las tres participaciones de los diputados de alguna manera convergen a ciertos temas en común. La pregunta primera ¿Decirle cuántas obras me semiría el rato? Ahorita le paso una por una lo que vale cada obra, etc. Entonces mejor junto su pregunta con la pregunta del diputado Colunga y con la diputada porque hablaron en parte de presupuesto y me voy primero a la primera pregunta del diputado Colunga porque es la que causa de alguna manera todos los problemas el diputado me pregunta sobre los pasivos que tienen las dos dependencias porque de ahí arranca todo lo demás y luego preguntaba usted y el mismo diputado Colunga que si esto nos ha fluctuado en el accionar o en los 11 meses que nos queda entonces primero es importante explicar porque es una parte vital para la situación de la secretaría diputado Colunga que efectivamente tenemos pasivos muy fuertes no coinciden con la suma que usted me dio por razones que desconozco hemos venido nos tuvimos que ir al papel para saber exactamente cuánto debemos que ese papel es prácticamente irnos a las facturas no a los registros contables porque tiene muchos problemas entonces nos fuimos al papel y bueno no la termana usted pero si está un poquito exagerada la cifra encontramos que la la deuda con pasivos de ambos organismos ronda en los mil trescientos millones de pesos más o menos mitad y mitad de cada organismo si no le cuadran con los números del presupuesto y si no le cuadran usted con las posibles soluciones en términos del presupuesto es porque esta deuda no es de este año son deudas que vienen arrastrándose desde el 16 no quisiera tampoco entrar en detalle de por qué pasó esto pero esta deuda de mil trescientos millones aproximadamente que si se tiene es de proveedores básicamente proveedores de medicamentos de proveedores de servicio de empresas con las que se subregó algún servicio y no se les pagó el 16 casi no 17 un poco lo fuerte 18 19 y lo que llevamos acumulado del 20 evidentemente esto representa un problema serio presupuestal porque de entrada con el presupuesto del 20 no se pueden pagar deudas del año anterior y eso le va a contestar otra parte de la pregunta del diputado Colunga evidentemente en el presupuesto del 2021 tenemos que pelear en la secretaría que adicionar al presupuesto normal que vamos a pedir se considera una cuenta de previsión para liquidar a aquellos proveedores que en el 19 o en el 18 se les haya dejado de pagar que son una buena cantidad entonces ese problema existe la cifra es alrededor de los 1300 millones entre los dos organismos y trataremos en la medida de lo posible de provisionar dinero solicitar a la secretaría de dicción de que se provisione dinero para que el 2021 pueda pagar ¿qué tendríamos que hacer en caso contrario? pues lo que menciona usted y lo que menciona la diputada usar dinero de este presupuesto para liquidar cuentas anteriores eso si nos afectaría el cierre del año no solo desde el punto de vista presupuestal sino evidentemente desde el punto de vista operativo no podríamos operar si pagamos esas deudas de los anteriores años y todo se termina reflejando porque los tres de alguna manera lo mencionaron ¿dónde viene a reventar el problema en la falta de medicamentos? específicamente decirles ¿cuáles medicamentos? pues no me lo sé pero tengo la relación de las les dije alrededor de 300 claves en un organismo y 240 y tantas en el otro las tenemos perfectamente detectadas y lo que vamos a hacer de inmediato es un proceso de compra inmediato en los próximos 15 días para cubrir todos los medicamentos que se requieren de aquí al final del año hasta enero estamos considerando eso por una parte pero supuestamente también implica un problema en términos operativos implica un problema hacer una compra así una compra no se va a hacer una adquisición con una asignación directa pero se va a hacer un proceso abreviado para tratar en el menor corto plazo posible dotar a todas las hospitales de los medicamentos que faltan incluyendo los cancerígenos entrando al tema particular de los medicamentos de cáncer porque no recuerdo la diputada lo mencionó efectivamente no tenemos se hizo una licitación pública hace algunos meses la licitación salió de cierta lo que hicimos para resolver el problema de corto plazo fue asignar una partida al DIF ahorita nuestra salida está siendo el DIF la gente que requiera medicamento oncológico tiene que acudir al DIF y el DIF tiene una partida para proporcionar ese tipo de medicamentos y en ese tiempo en lo que el DIF nos ayuda con ese problema nosotros ahorita estamos haciendo también dentro de las claves que tenemos ahorita para comprar está incluido el medicamento oncológico preguntaba también que también tiene que ver con cuestiones presupuestales en términos del gasto ejercido y que no se refleje el gasto COVID no necesitaría entrar al detalle señor Colunga pero no solo hemos ejercido el gasto que teníamos presupuestado sino recibimos una partida extra del presupuesto alrededor de 150 millones de pesos que ya fueron ejercidos ahí también entró el tema la diputada porque les digo de alguna manera todos están alineados o entrelazadas sus preguntas efectivamente contratamos personal externo para cubrir nuestra gente vulnerable parte de ese recurso se gastó en estos gastos extraordinarios de personal que se contrató por fuera y en relación a la población vulnerable les comentaba que tuvimos una respuesta bastante positiva la mayor parte de la gente regresó a trabajar los que están ahorita en su casa es porque son verdaderamente vulnerables y preguntaba a la diputada ¿seguirá este gasto? evidentemente sí porque el COVID la enfermedad no ha terminado tenemos que seguir contratando gente para cubrir esos espacios que dejó no solo el personal vulnerable sino también el agotamiento que tiene nuestro personal tendremos que seguir solicitando recursos adicionales para de aquí a diciembre por lo menos de aquí a diciembre mantener la atención fue muy específica la diputada en relación a qué apoyo estamos en las colonias no hemos llegado a eso diputada le tengo que reconocer que no nos da para tanto ¿qué hacemos con los cubrebocas por ejemplo los hemos repartido en paradas de camión tenemos que hacer un programa mucho más intenso evidentemente no toda la gente anda en camión ese proyecto de cubrebocas lo lanzamos mañana evidentemente no podremos ir a las colonias no tenemos la forma ni la capacidad pero lo que vamos a hacer es ir a los grandes centros de concentración de gente a los tianguis a las paradas de camión a los eventos a los mercados a donde se junta la gente ahí es donde vamos a empezar a regalar los cubrebocas y un pequeño volante donde insistimos en cuáles deben ser las medidas básicas para la protección disculpenme otra vez es que también me hicieron muchas preguntas por eso me ando colgando gracias bueno los pasivos ya les comenté el dato no es exacto el señor Colón me enseñó 1.600 no son pero 1.200 sí obras le comenté que mejor le paso la lista para no irnos a la calle las encuestas en las encuestas que hemos realizado ha habido dos tipos hacia la comunidad como la diputada realizó y hacia adentro de nuestras propias instituciones esto lo hicimos con el fin de medir no solo lo que piensa la comunidad sino lo que piensan los empleados de la salud de la forma en que estamos operando parece mentira pero hubo una gran coincidencia nomás dicho de forma diferente entre lo que nos dice la sociedad y lo que nos dicen nuestros empleados la sociedad la principal queja la que sale como número uno en todos los tipos de encuestas es falta de medicamento y nuestros empleados te lo dicen de otra manera pero te lo dicen igual me faltan elementos para trabajar porque ahí nosotros son medicamentos no sé un ejemplo tonto pero ha sucedido no hay material para sutura no tienen material de protección la gente de laboratorio anda sin batas en ocasiones falta algún reactivo tenemos siete cuatro reactivos y falta uno para hacer las pruebas no es el mismo vocabulario pero la queja es la misma y la pregunta que vamos a hacer pues ya no hicimos hicimos el inventario de lo que tenemos cruzamos con el inventario de necesidades el inventario de necesidades no es un ejercicio central lo hizo cada una de las unidades de salud nos hizo su lista de requerimientos cruzamos y lo que vamos a hacer es una compra importante de todo tipo de insumos material perdón material de curación y material de protección COVID que hacia adentro fue otra de las principales quejas que tuvimos de nuestros empleados que aunque unos no están dentro de las áreas COVID si reciben gente con la enfermedad o con posible contagio y tienen que tener una mejor protección entonces lo que vamos a hacer también es una inversión importante tenemos calculado en esta primera ronda que vamos a hacer esta semana una compra de alrededor de 50 millones de pesos entre medicamentos y material de protección eso nos va a cubrir un mes y luego la siguiente semana viene el pedido completo de lo que necesitamos para cubrirnos hasta enero que es donde esperamos se regulariza la enfermedad pero además entra el presupuesto del 2021 que es el que esperamos nos venga a salvar y ahí entrando a la última pregunta que es el diputado ¿qué esperamos del presupuesto? que nos ayuden ustedes los diputados se puede hacer dos kilómetros de carretera y no pasa nada pero nosotros no podemos disminuir el número de enfermos esta es la posición el posicionamiento que he tenido ante la Secretaría de Hacienda y aquí será el trabajo importante de ustedes todas las actividades pueden ser reducidas menos las de salud no podemos reducir el número de enfermos la obra ya está considerada CODAE diputado lo que lo que falta por terminar no estamos programando nada de obra nueva lo que se va a hacer en el 21 es lo que ya se arrancó en el 20 y ya hay el presupuesto y está considerado entonces en esa parte no tenemos problema tenemos problema en pequeñas rehabilitaciones de todos los hospitales que terminan siendo muy graves porque hay hospitales donde se les cae en techo acabo de visitar uno allá en Delicias con el diputado valenciano hay un área que se les cayó una parte del techo por unas boteras eso sí le vamos a invertir a pequeñas reparaciones que se han convertido en temas graves dentro de algunas instituciones hospitalares pero el tema en general la queja en general de la ciudadanía es medicamento entonces hacemos una primera compra ya inmediata de alrededor de 50 millones de pesos para las cosas más emergentes y en dos semanas una más grande que nos va a dar abastecimiento al menos de aquí a enero del próximo año gracias secretario con su respuesta ¡hasta! 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 Gracias.